Música Abrimos señoras y señores la tartulia en este jueves 9 de marzo del año 2023 Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa, empiezo por quienes están a distancia Cecilia Eguiluz, buen día Buen día, un saludo a todos Teresa Herrera, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá, saludos Hoy las mujeres participan desde lejos, Cecilia desde Salto, Teresa desde Piriápolis Las dos tienen condiciones distintas para enfrentar el calor de hoy Sí, la verdad que sí, Cecilia, lo siento, acá está cruel Teresa se va a la playa, no sé qué hace Cecilia Proviví en el Ecuador No sé qué hago acá, es la camiseta nomás, tendría que estar bañándome Cecilia, contanos tu receta Acá está impresionante, ayer parecía que te desmayabas en la calle Igual hay que seguir y laburar, así que la única receta que hay es el aire acondicionado Que no es un artículo de lujo, acá termina siendo un artículo de primera necesidad Bueno, sigo con los saludos para quienes están acá en el estudio Hernán Bonilla, buen día ¿Qué tal Emiliano? Buen día para todos Y Esteban Valenti, ¿cómo te va? Muy buenos días Bueno, vamos a hablar de política, por el lado encuestas, intención de voto Eso será dentro de unos minutos Ahora nos ubicamos en el gran acontecimiento de las últimas horas Miles de personas marcharon ayer en Montevideo y el interior Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Además de las movilizaciones impulsadas por varias organizaciones feministas Además, el PIT-CNT había convocado a un paro general de 24 horas solo de mujeres Por primera vez La consigna feminismo de clase, antirracista y anticapitalista En la capital, la mayoría de las agrupaciones feministas se concentraron en la Plaza Cagancha Y marcharon hacia la explanada de la Universidad de la República El trayecto se recorrió de manera lenta, llevó más de una hora a varios de los participantes Al llegar allí, a la Universidad de la República La Intersocial Feminista, uno de los principales colectivos que promueven estas actividades Leyó una proclama encabezada por otro lema Lucha feminista contra el hambre y la opresión Por su lado, el Poder Ejecutivo realizó un acto En la Torre Ejecutivo, abajo en la consigna, valemos igual, tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades Esa actividad estuvo centrada en la promoción de la autonomía económica de las mujeres Bueno, a ver, ¿quién empieza? Son pesados Cecilia, empezás tú Bien, bueno, yo en realidad siempre he participado de actividades que tienen que ver con el 8M Con la reivindicación, por supuesto, de la igualdad de derechos Pero además fundamentalmente entendiendo el 8 de marzo como un espacio de reflexión Porque esto que dice el oyente, ¿no? Qué pesados En realidad es un poco también lo que se busca Es poder tener un espacio de reflexión Donde los temas que tienen que ver con las mujeres sean los principales Y me pareció muy interesante el encare de hablar de la economía y del manejo económico de las mujeres También escuché que se estaban haciendo talleres sobre capacidad financiera de las mujeres Y sobre enseñanza, por lo menos, de ese manejo a nivel de, sobre todo, las reclusas Es algo muy importante, obviamente que después podemos decir que falta la posibilidad de inserción posterior Que en eso hay que trabajar mucho Pero creo que son de los ejes que a veces no se hablan Porque las proclamas siempre son muy fuertes Lamentablemente siempre versan sobre lo mismo, ¿no? Sobre la desigualdad salarial que existe La desigualdad en cuanto a las oportunidades del acceso Sobre todo a puestos de decisión Y el tema de la violencia doméstica Que si bien no es una marcha que vaya enfocada 100% Lamentablemente se sigue manteniendo ese tema dentro de la proclama Porque tiene que ver con esta situación tremenda de violencia doméstica Que afecta en forma directa a las mujeres y a las niñas Yo no soy partidaria y nunca fui partidaria de generar divisiones Y de que las marchas sean con una característica de enfrentamiento Pero siempre las acompaño, lo que son las movilizaciones Creo que a veces hay tonos y tonos Pero bueno, depende también de los grupos que estén trabajando en ese sentido Y creo que el 8 de marzo no es una fecha solamente De quienes integran las marchas o de quienes están de acuerdo con las marchas A veces nosotros nos focalizamos en eso porque es lo que se ve Sino que por el contrario para mí es un día de reflexión Todos los días son un día para reivindicar los derechos de la mujer Pero el 8 de marzo es un día de reflexión Porque se ha conseguido bastante pero no es lo suficiente Y a veces parece que en algunas cosas incluso damos pasos para atrás Por ejemplo, actualmente con la integración De lo que son los puestos de poder y cargos legislativos Teresa, de tu lado, ¿cuál fue, digamos, la diferencia de este 8M? ¿Dónde estuvo lo que destacas? Yo lo que destaco es que, bueno, que el movimiento feminista Por mucho que le pese a la oyente Cada vez es más amplio, más masivo Y como todo movimiento amplio y masivo tiene alas Eso es indiscutible Todas estamos de acuerdo Las feministas en que vivimos en una sociedad no equitativa Con respecto a nuestro género Somos la mayoría de la población Somos el 52% Sin embargo, eso no se refleja en cualquiera de los números Que yo no voy a repetir ahora Que conocemos todos y todas Y que sabemos muy bien Cuáles son esos números y esos resultados Creo que por ahí las diferencias En todo caso en muchos están Por ver cuáles son las causas De estas problemáticas Bueno, hay causas históricas Desde que el mundo es mundo Lamentablemente las mujeres siempre hemos estado Por debajo de los varones, ¿no? Es decir, la sociedad patriarcal no es un invento del capitalismo Ni es un invento del socialismo Sino que existe Bueno, no me voy a remontar a hacer una clase de historia Sobre el patriarcado Pero basta ver cómo se conforman las religiones Por ejemplo, cosas por el estilo Para darnos cuenta evidentemente De qué forma se perpetuó a lo largo de la historia Esta forma de dominación Yo creo que lo que nos deja este 8 de marzo Es entender que A pesar de que tenemos grandes leyes A pesar de que tenemos Se supone que Uruguay está por encima Incluso de otros países Con respecto a su legislación y todo lo demás Que todavía esto está lejos de ser una prioridad En la política pública Yo no voy a discutir los esfuerzos de mujeres Esfuerzos que se han realizado en el gobierno anterior Esfuerzos que se realizan en este Pero creo que es hora de empezar a reflexionar Y Cecilia hablaba de la reflexión En torno a las causas, ¿verdad? Hay que empezar a realizar mucha prevención Nosotras las expertas en el MECSEBI Que en OEA nos dedicamos a todo el tema El seguimiento de Belén do Pará Hace un tiempo Hace bastante tiempo Ya que estamos trabajando en ese tema En preocuparnos por la prevención Porque nosotros lo que vemos Siempre son las puntas del iceberg Vemos los femicidios Vemos la violencia vicaria Ahora lamentablemente tan terrible Con las criaturas Vemos esto que decimos De un parlamento Donde las mujeres están poco representadas Un gobierno en general Donde las mujeres están poco representadas Y bueno, eso es la punta del iceberg Hay causas profundas que tienen que ver Con cómo nos vinculamos Y nuestras relaciones en la vida cotidiana Y tienen que ver también Desde el punto de vista De lo que significa lo estructural Con las políticas públicas El tema de género El tema de la perspectiva de género El tema de algunos más graves Como la violencia de género No son prioridad de la política pública Y yo creo que eso es lo más grave Que no sean prioridad de la política pública Porque quienes estamos en esto Pensamos que Si no hay equidad de género No hay sociedad justa Y bueno, y en eso Deberíamos estar preocupados Todos y todas No es un problema solo de las mujeres En absoluto Hernán ¿Tú de qué manera observaste la jornada de ayer? ¿De qué manera participaste eventualmente? A ver Yo tengo la oficina en 18 y Vázquez Y vi la marcha realmente impresionante Antes de arrancar De salir al aire Conversamos con Esteban Que debe ser la marcha más multitudinaria Que tiene nuestro país No hay un fenómeno de masas Tan grande como el que reúne el 8M Creo que convergen allí Un montón de reivindicaciones Que creo que todos Casi todos vamos a coincidir Que son justas El tema de que hablaban Cecilia y Teresa Estamos todos de acuerdo El tema de que las mujeres No tienen igualdad de oportunidades El tema de que hay problemas de derechos El tema de que la violencia Afecta más a las mujeres Creo que es una realidad Y que esto de manifestaciones tan potentes Como las del 8 de marzo Lo ponen en el primer plano Nos obligan a todos a hablar del tema Los obligan quizás al sistema político A las empresas A ponerle un foco a un tema Que a veces puede pasar O se puede querer pasar desapercibido Es real Yo creo que en nuestra vida cotidiana Nos pasa que cuando vamos a reuniones De cúpulas políticas, empresariales y demás La poca representación de las mujeres Es un fenómeno evidente E innegable Entonces, digo, es claro que falta Falta por avanzar Y que hay una reivindicación justa En el 8 de marzo Como decía Teresa También es un movimiento tan grande Tiene distintas salas y manifestaciones Y hay distintas proclamas Y hay distintas visiones Si algo caracteriza a esta jornada Y en particular a las marchas Es la heterogeneidad, ¿no? Total Con un fondo común Que es esto que decíamos al principio Y creo que Estaban bien seleccionados Un poco en la introducción Que vos hacías, Emiliano El tema de una cierta visión Con un sesgo político Equivocado, ¿no? Esto de querer aprovechar Una causa como la feminista Para pegarle al capitalismo Para pegarle al gobierno Para, bueno Hacer un uso que no es el debido De una causa que es más grande Que ese tipo de usos políticos Me pareció fantástico Y yo también hubiera aplaudido Lo que dijo Mónica Botero En el audio que escuchábamos, ¿no? Qué error conceptual enorme Pegarle al capitalismo Por estos temas Una representante De Pizze de Té Dice El capitalismo no reconoce El trabajo no remunerado De las mujeres ¿Qué sistema reconoció El trabajo no remunerado De las mujeres? No tiene nada que ver Es una cosa totalmente Traer de los pelos Para introducir Aspectos que no tienen nada Que ver con lo que se está discutiendo Y por el contrario Solo, como decía Botero En las democracias liberales Con economías de mercado Que las mujeres Han logrado avanzar En sus derechos En que han logrado Mejorar sus ingresos En que han podido trabajar Veamos otras sociedades Que hay en el mundo Donde los derechos De las mujeres Son totalmente vulnerados O pisoteados Entonces Nosotros Tenemos mucho Para avanzar Pero como decía Teresa Creo que si Analizamos Si sacamos un buen diagnóstico De cuáles son las causas Y por lo tanto De qué es lo que Efectivamente se puede hacer Si le erramos tanto Como para decir Que los problemas Están en el capitalismo No solo no vamos a ir Para ningún lado Vamos a ir para atrás Seguimos La última de las intervenciones Y después discuten entre ustedes Esteban Bueno Yo voy Desde siempre Me acuerdo Cuando era Una marcha Pequeña Esta fue La más grande Que he visto Voy Va a Selva También Que va con las mujeres De negro Y puedo dar Algunas impresiones Primero El 99% Son mujeres Hay hombres Pero no No es cualquier cosa Que sea Junto con el 20 de mayo Las dos manifestaciones Más importantes Que se hacen En este país Segundo 70% 60% Son jóvenes A ver Hay más gente joven En la marcha De las mujeres No en la del 20 de mayo Por obvias razones También hay muchos jóvenes Pero Es impresionante A mí A ver En el Uruguay De las lugares Donde hay muchos jóvenes Es algo que te emociona Ni en el fútbol Hay tantos jóvenes Imprecios Jóvenes Y también niños Es decir Las madres Con los bebés Los padres Algún padre Con el bebé Etcétera Yo me reía Porque era todo mujer Y el único varón Estaba en un cochecito Pero Creo que La calidad La cantidad Contiene la calidad Es un tema Que no decrece Sino que crece Una de las cosas Más presentes Es el tema De las muertes De las mujeres La violencia Contra las mujeres Efectivamente Que no No ha decrecido Es una realidad Dramática Y que está muy presente En los carteles La otra cosa Es la espontaneidad Hay Por cada cartel Institucional Orgánico 1500 carteles Hechos a mano Con el ingenio Más absoluto Y total Con las Con camisetas De todo tipo Y hay Obviamente Segmentos Sectores Diferentes Que tienen su propia Identidad Su propia Es decir Que no No es simplemente Un hecho caprichoso Forman parte De un mundo Realmente Variopinto Diferente Que tiene Pero Que las une A todos Este tema De la mujer Todas Te dicen Nosotros no necesitamos Felicitaciones Venga Súmese A la lucha Mucha Mucha combatividad Mucha combatividad Ahora Yo voy a decir Algo Que es mi convicción Más profunda Que la defiendo Y que Es una evolución Yo no empecé De ahí Porque Digo En mi cultura Original El tema De la mujer Se trataba Hay grandes Figuras Universales Del socialismo Como idea No como sistema Que está en discusión En qué momento Dejó de ser Socialismo Como por ejemplo Rosa Luxemburgo Rosa Luxemburgo Es A ver La expresión Muy criticada En su momento Que llegó A ocupar Su espacio Porque la fusilaron A los 47 años De edad Un gobierno Socialdemócrata Es una banda No No eran Los nazis Los que estaban En Alemania En ese momento Entonces Yo creo que Este tema De la mujer Si usted me dijera Que se pudiera elegir Un cambio En el mundo Que produjera Otro mundo Ese otro mundo Posible De la manera Más rápida ¿Está? Teniendo en cuenta Que sobre todo Otra cantidad De cosas Hay un debate Inconcluso Desordenado Muy difícil Donde Hace falta Mucho tiempo Yo digo Que es el tema De la igualdad De oportunidades De las mujeres Si en el mundo Hubiera un milagro Y hubiera igualdad De oportunidades De las mujeres En el plano económico Cultural Digamos Institucional Del poder Etcétera Este mundo Sería mucho mejor Pero mucho mejor Y está demostrado No hace falta Demostrarlo eso Y yo creo que Lo del 8 de marzo Además que es Proporcionalmente A la población Debe ser Una de las dos O tres Capaz que la manifestación Más grande Del mundo Miren lo que le digo Proporcionalmente A la más Es decir Porque no es un fenómeno Uruguayo solo No, no, no Eso está clarísimo Ese día en todos lados Pero A ver Desde la Yo casi no caminé Caminé para ir al fondo Donde estaban las mujeres De negro Pero Que habrán sido Cinco o seis cuadras Pero después casi no caminé Porque estaba todo lleno Y el todo lleno Y termino con esto Todos los años Bueno Choca Está bien El gobierno Es especialista Todos los gobiernos Y este en especial En reivindicar Sus logros ¿No? Y en reivindicar Su ideología Porque ese es un debate Ideológico Más allá Que yo creo que Efectivamente En el socialismo Uno de los fracasos Fue El tema de la mujer ¿No? Sin duda Que originalmente Era un punto de referencia Fundamental Para los socialistas Fundadores del socialismo Pero yo creo que En el Uruguay Está demostrado Que ese es Una gran palanca De progreso Intelectual Cultural Social Y político El tema de las mujeres Bueno ¿Cómo siguen ustedes? Volvemos a ver Teresa Quiero decir algo Sobre los avances Y los retrocesos ¿No? Primero quiero decir Que uno de los avances Importantes Es que esta marcha Que al principio Era esencialmente Montevideana Ahora se da En todo el interior Yo marché En Piriápolis Y esto que decía Además Esteban De los jóvenes Y las jóvenes De las jóvenes Fundamentalmente Impresionante Una marcha Multitudinaria Para Piriápolis Y en realidad Fundamentalmente Llena de jóvenes Esperame Un segundito Cecilia En Salto ¿Cómo fue la marcha? ¿Qué pasó? En Salto Hace años que se hace Y esa fue una marcha Clásica De lo que es A nivel departamental Yo he participado En las de Salto Y en las de Montevideo Así que El folclore Que estaba describiendo Esteban Lo conozco bien Y es emocionante Diría yo Porque además Allá Es mucha Mayor cantidad De gente Acá En el interior Por lo menos En Salto No es tanta La cantidad De gente Que marcha Pero sí Lo que sucede Siempre Yo ayer No marché Porque tenía Otras actividades Pero lo que sí Siempre pasa Es como la gente Se agolpa Además Entre sumarse Y no sumarse Porque Claro En el interior Todos nos conocemos Y a veces Sucede un poco Eso Muchas veces El tema del 8M Está muy vinculado A la izquierda Entonces parece que Los que no son de izquierda No pueden participar Y a veces Existe Ese ruido Y este conglomerado Dentro del armado Teresa Que tiene bastante experiencia Debe coincidir en esto Es un poquito Tiene 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 eso Y bueno Y siempre Habemos las que rompemos El hielo En ese En ese En ese En ese aspecto Y se genera Este Este vínculo Con el que está fuera O sea Se puede decir Sí Que obviamente Por ahí capaz Que las que más organizan O todo lo demás Somos las mujeres de izquierda Pero Me parece que Esta marcha Trasciende Y debería trascender Lo que es la visión partidaria Yo Es que estoy de acuerdo Lo que yo te digo Es como lo ve a veces Mucha gente Que no se anima a participar Y se queda como En la vereda Esperando que pase la marcha Para de alguna manera Sumarse Sin sumarse ¿No? Todas las mujeres Claro Todas las mujeres Tenemos problemáticas similares Es cierto Que hay mujeres Que están En peor situación Que nosotras Y tiene que ver Con las intersecciones ¿Verdad? Es decir No es lo mismo La situación De una mujer Jefa de hogar Con muchos hijos En situación De exclusión social Y de pobreza Que la situación Que puede tener Cecilia O que puede tener yo Evidentemente Es decir Aunque Tenemos vulnerados Todas las mujeres Nuestro derecho Pero algunas Están más vulneradas Que otras Por otras intersecciones Que tienen que ver Con otras vulneraciones De derechos De nuestra sociedad Eso es innegable Más allá De la posición política Que uno pueda tener Y por eso Desde la perspectiva De género Hablamos de las intersecciones No es lo mismo Ser mujer Pobre Afrodescendiente Bueno Digo Toda una serie De cosas Que a malas estadísticas Demuestran Que están En mucha peor condición Que la que podemos Estar otra Las otras Tenemos otro problema No somos los grados 5 De la universidad No somos Tenemos otro tipo De No Pero en realidad También tenemos Que entender Que hay distintas Problemáticas Y yo quiero decir Además Que cuando hablamos De avances Y retrocesos Quiero marcar Por ejemplo Que en este tema Como se a veces Se mezcla tanto Acá en Maldonado Tenemos un problema Terrible Con que a 3 o 4 Pseudotécnicas Se le ocurrió Inventar Que las mujeres Pegamos a los varones Y que los varones Son víctimas De las mujeres Eso lamentablemente Tuvo Fue de recibo La intendencia Y a pesar de que Ahora están En un retroceso De unos rarísimos Cursos que querían Dar al respecto Nos encontramos Con que la obra De teatro Que van a hacer Ahora Con motivo De marzo Es un varón Quejándose De la violencia De las mujeres Esos son Disparates Es lo que nosotros Llamamos El backlash Porque cuando dicen Que estamos Que hemos avanzado Que hemos caminado Que todo esto Nunca falta alguien Que a nosotros A los varones También les pasa Entonces realmente Me parece que a veces A mi me asusta Un poco A pesar de que soy Optimista por naturaleza Y esperanzada Algunas de las actitudes Y de los movimientos Que hay En torno a cosas Que digo Sin sustento De ninguna especie Técnico Sin estadísticas Que lo respalden Sin datos Que lo sustenten Y me parece Que eso es una cosa Que nosotros Tenemos que estar Muy alertas Porque así como Hemos avanzado Es cierto Yo coincido Con que estamos Tal vez en la mejor Condición de la historia Para las mujeres Pero también sabemos Que hay muchos Avances Que tienen que ver Con que perdamos Lo que hemos conquistado Hasta ahora O con distorsionar Situaciones Que no son tal Yo me quiero Si bien el tema Es la marcha Yo me quiero salir Un poco También No, te diría Que el tema El tema es el 8M En general Las marchas Pero todo lo que hubo ayer Toda la reflexión La discusión Todas las actividades Que se organizaron ¿Qué dejó? Esa era la pregunta Yo creo que Los grandes temas Que a veces también pasan Es por la actividad De los talleres Y todo lo que tiene que ver Con todas las actividades Que se desarrollan En torno a esto Y cuando se habla De los temas De salud Porque muchas veces No sé si ustedes han visto Pero salen las estadísticas Viene el 8M Entonces empiezan Bueno Tantas mujeres Enfermedades cardiovasculares Tantas mujeres fumando Yo que sé Una cantidad de cosas Es realmente Lamentablemente El único momento del año Donde se focaliza El tema En la mujer Ya sea De salud Económico Político De participación De violencia De familia Porque también Es donde salen Los números De cuántas mujeres Que pasen Ogará Y cuántas mujeres Están bajo La línea De pobreza Yo creo que Eso es lo que nosotros Para mí Es lo que siempre Me deja Obtenemos un montón De información De cosas que vemos A diario Y que lamentablemente En agosto Por decirte algo No lo vas a encontrar No lo vas a ver Entonces es realmente Un espacio de reflexión Para poder medir A dónde estamos Y muchas veces Nos damos cuenta Que hemos retrocedido En algunos aspectos ¿No? Tienen que ver Sobre todo Con el tema De las mujeres Eso fue a hogar Por lo menos Un poco De los números Que yo vi Fue lo que Me llamó la atención ¿Vas a agregar algo De esto, Hernán? Sí Esto que dice Cecilia Me parece que Quizás es lo más importante ¿No? Esto de que Sirve para poner el foco Para ver las estadísticas Para ver cómo es la evolución Para Tratar de De ir hacia Las verdaderas causas Del fenómeno Plantear soluciones Muchas veces Se presentan Este Leyes ¿No? O sea Es un momento En el que El momento del año En que se le pone foco Y creo que eso Como en todos los temas Ayuda ¿No? Y sirve para Para avanzar Creo también El Un poco Sobre lo que decía Cecilia ¿No? Que a veces La gente Que no es de izquierda Se ve Este Incómoda A veces Por alguna De las consignas Yo creo que igual Cuando uno mira La masividad De la marcha Ve que evidentemente Hay gente Que vota Todos los partidos De distintas ideologías La causa Supera claramente Las consignas Que muchas veces Tienen Algunas De las organizaciones Que convocan Porque también Convocan Una multitud De organizaciones Pero Pero en las Organizaciones Con más visibilidad Notoriamente Hay un sesgo ¿No? Capaz que yo Me lo perdí Y capaz que Teresa Cecilia O O alguno de Milano Esteban Me corrigen Pero por ejemplo Cuando Hace poco Laura Raffo Fue insultada Soesmente Por una murga Yo no vi Manifestaciones De solidaridad De las organizaciones Feministas Si eso hubiera Si eso hubiera ocurrido Con una política De izquierda Hubiéramos tenido Patadas De titulares Declaraciones Y demás Desde la audiencia Dice Anabela Que por lo visto Nos escucha en San José Porque firma Anabela Maragata Que coincide con Lo que dijo Cecilia hace un rato Dice Soy mujer De izquierda Y desde este sector Debemos cuidar No teñir La marcha 8M Con cánticos Y eslogans Demasiado Volcados a la izquierda Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo La marcha del 8M Es de todas las mujeres Después Tengo mensajes contradictorios Yo creo que todo este tema Cuando se discute Está cargado De contradicciones Y de visiones distintas Es complejo Realmente Muy revulsivo Sin duda Que es muy revulsivo Ese quizás Es un mérito Digo porque Tengo este mensaje Por ejemplo Que manda Fernando Que dice En los avances También rescato Que este año Hubo Un avance grande En la relación Con los hombres Y entender Que muchos Estamos para apoyar Acompañar Que compartimos Y estamos comprometidos Con la igualdad De derechos sociales Y en contra De la violencia Este es todo un tema ¿No? Cómo se relacionan Los movimientos Que impulsan Estas movilizaciones Y estos reclamos Con los hombres ¿No? Hay de todo En esa materia ¿No? Hay actitudes Un poco agresivas O muy agresivas A veces Hay otras actitudes Más dispuestas Justamente A la coordinación ¿No? ¿Qué decís tú ahí Esteban? Depende de las alas A ver Tema interesante ¿No? Resulta que Es cierto El día de la mujer Cada uno Lleva su opinión Como no puede ser De otra manera Y el gobierno Decide que el tema central Además de reivindicar Los avances Con las estadísticas Yo voy a dar alguna Porque las estadísticas Son implacables Pan para todos lados Elige Reivindicar el capitalismo ¿Está claro? Y lo más aplaudido Hasta por razón ideológica En ese escenario Es la mención Al capitalismo Tal Como lo Muy bien Lo reflejabas tú En la presentación Estábamos hablando De los hombres Sí, sí, sí No, pero acá Yo digo que Acá estamos hablando De cómo Se reivindicó Desde diferentes ángulos El 8 de marzo Entonces yo voy a dar Un dato China no es para mí El modelo del socialismo Ni modelo Es un país Pero no me olvido De los datos Es el país del mundo Que en la historia Sacó más gente De la pobreza Absolutamente Y le dio más derechos No le dio la libertad Que corresponde Yo lo he dicho No necesito que me lo diga Pero vamos a decir Las cosas como son No hay ningún país De la tierra En la historia De la humanidad Que sacó Tanta gente De la pobreza Y de la vida Absolutamente indigente Como China En los últimos 30 años Primero Segundo El socialismo Cuando uno Yo no entiendo Por qué se dice Que cada vez que se habla Contra el capitalismo Es la alternativa Hacia el socialismo Que se cayó No es así No es así Yo soy anticapitalista Discúlpenme Para mí el capitalismo No es el fin de la humanidad Y entonces Hablar contra el capitalismo No es A ver Yo he escrito libros Escrito de todo Sobre el tema De que el socialismo El socialismo real En Europa Y en una parte de Asia Es un fracaso total En Corea Es otro fracaso total ¿No? Absolutamente En China Y en Vietnam Es una realidad diferente Y en Cuba Es un fracaso Lo digo para que no haya Duda Está fracasando En este momento Ahora Ser anticapitalista No quiere Como Digamos Se plantea No es oponernos A aquel Socialismo Es plantear La discusión Sobre Las causas Profundas Y cada uno Tendrá su opinión Pero hay muchas mujeres Que manifiestan O que no manifiestan Pero piensan Y muchos hombres Que pensamos Que hace falta Un cambio Donde el tema De la mujer Pueda alcanzar Los niveles De igualdad De oportunidades Que implican Cambios estructurales Muy profundos Y a mi me parece Que el gobierno Hace mal En elegir Un día Como ese Para plantear La reivindicación Del capitalismo Porque yo me animo A discutirle A la directora Y a todos Los aplaudidores Que es una discusión Abierta Cecilia ¿Qué ibas a decir? Esteban está Siendo en auriculares Yo me quería referir Al comentario Que hizo el oyente Que tu decías recién Yo quería ir por ahí Esteban me lo llevó Otra vez A la discusión Sobre capitalismo Socialismo Lo llevó el gobierno Con la participación Y el entendimiento Entre hombres y mujeres Sobre este tema Yo creo que esta es La gran clave Al final del día Para que Muchas situaciones De desigualdad Puedan superarse Entonces Cuando Hacía mi primera intervención Decía que No comparto La vemencia Que a veces Con la cual Se trata Los hombres Porque en realidad Por lo menos Desde mi punto de vista Hay que verlos Como socios De este proyecto Proyecto en común Que se tiene que llevar A buen puerto En algún momento Por lo tanto Necesitamos la visión De los hombres Y a veces Cuando Hay proclamas Que son muy agresivas Hacia el varón En definitiva Terminan generalizando A los hombres Si, acá tengo un mensaje Por ejemplo De un oyente Hombre Que dice Las 8M Están logrando Justo lo contrario De lo que quieren Ofuzcan a la mayoría De los hombres Con más de 40 años Y acá somos mayoría En la población Con nosotros Tienen la batalla perdida Dice Puedo intervenir Sobre el tema A ver A ver Déjenme Una mínima aclaración Me da la impresión De que Este oyente Está generalizando Y no somos la mayoría Está bien Me parece que está generalizando Pero bueno Él habla seguramente Desde lo personal Y desde un grupo De amigos O conocidos Y ese efecto También está Están las dos cosas Ocurriendo en simultáneo Hay hombres Que se acercan Y se sienten Más integrados Y otros Que se sienten Al revés Rechazados O resisten Incluso hay grupos De varones Por la igualdad A ver De uno Iba Teresa Primero Hay grupos De varones Por la igualdad Yo conozco Un grupo Que se llama Varones por la igualdad Que trabajan muchísimo Tratando de entender Esto Me parece que lo que Tenemos que tener claro Es que tampoco Tenemos que ser naif Estamos hablando Del poder Entonces Digo Cuando cuestionamos Si las mujeres Participan más o menos En política Estamos hablando Del poder Cuando cuestionamos Si las mujeres Ganamos más o menos O tenemos determinado Cargo O determinado lugar Y cuando hablamos Eso tiene que ver Con el poder Y cuando hablamos Del tema De que las mujeres Están solas Con sus hijos También estamos hablando De una relación Entre varones y mujeres Porque esos hijos No son claveles Del aire No, no, sin duda Creo Sin duda Eso es compartible Por completo Me parece que acá De lo que están hablando Estos mensajes En todo caso Es de las formas De comunicación Las formas De relacionarse En ocasión Muchas de las consignas Muchas de las consignas No dicen varón Dicen macho Y el decir macho Implica que se está En contra del machismo Que por supuesto No lo comparten Todos los varones Entonces Por supuesto Que hay problema De comunicación Yo jamás Escribiría Una consigna Eso porque Tendría que hacer Toda esta explicación Y cuando vos Tenés que explicar Una consigna La consigna No es buena Entonces Me parece Que lo que sí Tenemos que tener claro Es que La principal resistencia No la única Porque también Hay mujeres machistas La principal resistencia Está por parte De los varones Que detentan el poder Y eso es el tema Que nos cuestionamos Y hablamos Y decimos Ahora ¿Eso significa Estar en contra De los varones? No Porque además Como yo dije Al principio De mi intervención Hoy temprano Evidentemente Este cambio No se va a dar En la medida En que no haya Un cambio cultural Y para que haya Un cambio cultural Los varones Tienen que participar De ese cambio Así que sería Absolutamente No sé Me parece Que es una ilusión Pensar que podemos Hacer este cambio De la equidad de género Sin la participación De los varones Lo que sí tenemos Que tener claro Es que no va a ser fácil Y no está siendo fácil ¿Verdad? Una estadística Que faltó Es que el 21% Y medio De los niños Están en la pobreza Y eso Se lo olvidó La directora De Inmujeres Eso Que recae Fundamentalmente Sobre las mujeres ¿Recae? ¿En qué sentido? En todo sentido Que la mayoría Son hijos De madres solteras ¿Algo más? Sí Que la pobreza infantil Es como 10 veces mayor Que entre los mayores 65 Es un problema estructural Del Uruguay No es este gobierno No, no Pero este gobierno Le subió 4% 4% De 17 a 21 Porque las estadísticas No son un chicle Sí, con la pandemia Esteban No, no No con la pandemia Hace 4 años Y la estadística De 22 Seguimos en la tertulia Volvemos con Un segundo tema Ya en el terreno Político Partidario Electoral Encuestólogo Político